Y mientras en Paraguachón comenzó el despliegue militar de la Guardia Nacional Bolivariana, un poco más al sur, en los límites entre el Estado venezolano Táchira y el Departamento Colombiano de Norte de Santander, el régimen chavista autorizó que 99 vehículos cruzaran la frontera. Mientras tanto, la escasez de alimentos en Venezuela persiste, pese a las denuncias de que eran los colombianos quienes dejaban los anaqueles de los supermercados vacíos. La situación la tiene desde el Puente Internacional Francisco de Paula Santander Jefferson Betrán, nuestro enviado especial NTN24 a Cúcuta. Jefferson, buenas tardes. Buenas tardes para ti, para Laura, para todos los televidentes de NTN24. Continuamos desde ese punto fronterizo, donde sigue siendo noticia la situación que enfrentan los colombianos que fueron expulsados, otros deportados, otros forzosamente se trasladaron desde el territorio venezolano a Colombia. Y siguen llegando a este lugar, Laura, porque una de las noticias más importantes en este instante tiene que ver con esas decisiones que ha tomado el presidente Juan Manuel Santos. Una de ellas beneficia a cerca de dos millones de personas que viven en esta zona fronteriza y es la que tiene que ver con esa reducción del IVA o inclusive quitarles el IVA a algunos productos básicos de la canasta familiar que en este momento se han encarecido como consecuencia del cierre de la frontera. Cae el mediodía, acá al Puente Internacional Francisco de Paula Santander y hoy hemos tenido en primicia acceso a una serie de imágenes que demuestran la escasez de alimentos que se vive en un sitio muy cercano del lugar donde me encuentro en este momento. Estoy hablando de San Antonio del Táchira, una localidad fronteriza, localidad venezolana, un municipio venezolano que queda en la frontera entre Colombia y Venezuela. Las imágenes hablan por sí solas y demuestran como cientos de personas, colombianos y venezolanos, tienen que aguantar largas filas para poder comprar productos básicos como aceite, arroz, inclusive en muchos casos jabón para lavar la ropa. En Venezuela hay escasez porque los alimentos no llegan a los supermercados y no porque los colombianos se los traigan para el país. Noticias RCN logró conocer en exclusiva esas imágenes que muestran las largas filas que hasta ahora tienen que soportar los venezolanos y los colombianos que necesitan comprar productos como azúcar, jabón y aceite. En el video queda en evidencia el férreo control que ejerce la Guardia Nacional Bolivariana. El supermercado se llama El Colmos y queda ubicado en el municipio de San Antonio del Táchira. Allí queda en evidencia como pese al cierre de la frontera y su comercio, ordenado por Nicolás Maduro, la escasez de productos básicos para la canasta familiar continúa y aumenta en los municipios venezolanos ubicados cerca de la frontera con Colombia. Pues muy bien, Laura, volvemos a los estudios centrales de NTN24. Acá hace un sol bastante fuerte, también el viento nos golpea con mayor intensidad y muchos alumnos, la mayoría de ellos venezolanos y colombianos que estudian en escuelas aquí en Colombia, en ese momento están regresando a su país, a Venezuela, donde los esperan unos buses de la Guardia Nacional que finalmente los llevarán dentro de este corredor humanitario a sus casas. Laura, regreso a los estudios centrales de NTN24. Más adelante, más información desde el Puente Internacional Francisco de Paula Santander.